Un hombre se ahogó en el estero salado a la altura de las calles 14 y 10 de agosto en el suroeste de Guayaquil. Según un guardia de lugar, el oxiso habría intentado robar un reflector del parque lineal. El hecho alarmó a los moradores de las calles 14 y 10 de agosto en el suroeste de Guayaquil al enterarse sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida a quien se ahogó en el estero salado, al parecer por intentar robar junto a otra persona un reflector del parque lineal. Según un compañero, a las 5 de la mañana se le suben por la puerta dos sujetos. Él se da cuenta que se le están sustrayendo uno de los reflectores, entonces el compañero lo sigue. Dice que el uno se le salta a la puerta, el otro sujeto se viene corriendo para acá y no se percata que la marea estaba baja y se lanza. Y no subió más, se quedó enterrado en las piedras y lodos allá abajo. La víctima fue vista por un guardia de lugar, quien alertó a los agentes de la policía. Consumidores, consumidores y para el consumo se han estado sustrayendo los reflectores para el vicio. Al lugar llegaron buzos del grupo de intervención y rescate para retirar el cuerpo. Jorge Sely, Telerama Noticias.